en este vídeo vamos a compartir cómo se realiza la conexión de un ventilador de techo con iluminación estos circuitos por lo general son de uso domiciliario bueno lo que tenemos en el ejemplo tenemos un ventilador con cuatro cables de conexión a los cables los identificamos le pusimos dos cables blancos que van a ser para la conexión de los retornos el cable celeste como el cable neutro y el cable verde amarillo o verde cable de protección o cable de tierra utilizamos una termomagnética para proteger el circuito eléctrico donde tenemos aguas arriba la alimentación o el alimentador del circuito en este caso tenemos línea 1 y neutro o fase y neutro lo que hacemos es salir aguas abajo de la llave de protección con el cable neutro y conectamos directamente al ventilador aguas abajo de la termomagnética salimos y conectamos al regulador prácticamente regulador tenemos dos salidas o son dos interruptores de manera imaginaria uno es para la luz y uno es para el ventilador si nos fijamos tenemos la conexión o el cable retorno del ventilador y también tenemos la conexión y el cable retorno de la luz si nos fijamos en la conexión tenemos los dos retornos conectados a los dos cables del ventilador de color blanco este ejemplo de conexión que estamos utilizando es de un regulador tradicional o de un regulador mecánico también existen los reguladores electrónico como el que está en pantalla donde estos reguladores o tenemos los dos módulos electrónicos que se montan en los bastidores lo que tenemos en la parte lateral tenemos la conexión la resistencia hace referencia al circuito de iluminación y la inductancia o rectancia inductiva a la máquina del ventilador o el motor del ventilador tenemos la conexión interna del ventilador tenemos el neutro que se conecta a la resistencia y a la rectancia inductiva como salida tenemos los dos cables blancos ya mencionados de retorno vamos a mencionar el regulador el regulador no es nada más que una resistencia variable por medio de la inductancia la cual tiene la función de reducir la tensión de aplicación la cual se le va a suministrar al ventilador y por ende lo que se logra en el ventilador es reducir la corriente y en consecuencia reducir la velocidad de rotación en el ventilador esta es la función del regulador de modo práctico reducir la tensión que se le suministra al ventilador espero que este vídeo les guste es un vídeo simple y acotado para formar parte de las variedades de vídeos que tenemos en el canal les mando un saludo grande hasta luego